La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenos días. Bienvenidos al webinar de Aruba. En este caso vamos a estar hablando enfocado al tema de switches hacia data centers, con la nueva tecnología o el nuevo sistema operativo que está sacando Aruba, que es el Aruba CX. Mi nombre es Ana Laura, yo soy PM o Product Manager de Aruba dentro de Apsar. Está también mi compañero Luis Terán, quien es preventa de la zona Bajío para Aruba y maneja también el tema de HIT o de HP en el lado de servidores para todo el tema de almacenamiento, storage y demás. Sus micrófonos están en mute. Igual cualquier duda o pregunta que tengan, si lo gustan hacer a través del chat o levanten la manita, les desbloqueamos el micrófono. Siéntanse con la confianza de poder interactuar con nosotros. Va a ser una sesión tranquila. No sé si la mayoría de personas es técnicas o comerciales, pero pues vamos a tratar de llevárnoslo un poquito ligerito para entender los diferenciadores y las ventajas de tener la marca de Aruba en sus instalaciones. Como les comentaba, Aruba está sacando un nuevo sistema operativo. Aruba es una empresa que inició con la parte de movilidad desde hace algunos años ya. En el 2015 formó parte de HP. HP lo compra, pero como tal sigue su división de movilidad como una empresa enfocada a toda la red de conectividad alámbrica e inalámbrica. Ahorita traen todo el tema. Acabamos de terminar un seminario donde estuvimos hablando acerca de Wi-Fi 6, que es el nuevo protocolo o estándar de conexión hacia la red. Y todo va enfocado a que las redes están cambiando el día de hoy y están entrando a una era de cloud, como lo podemos ver, y a una era de móviles. Entonces, todo el tema de IoT está muy fuerte. Ahorita está despegando. Entonces, ahorita todo es inteligente, todo es smart. Las pantallas, los celulares, los refrigeradores, las lavadoras, las podemos conectar a una red inalámbrica. Pero necesitamos, detrás de todo el tema de Access Point, necesitamos también conectividad alámbrica que soporte toda la transmisión y recepción de datos y todos los analíticos que conllevan, pues para una buena interacción con la red de todos los equipos. Se tiene la red tradicional, pero el sistema operativo de Aruba tiene hasta cierto punto, ciertos analíticos o cierta conectividad. Se tiene toda la parte de redundancia, de alta disponibilidad, pero Aruba le quiso dar un giro a su sistema operativo y lanza lo que es CX, donde va enfocado hacia switches de data center. Podemos meterlo como un tema, como equipos de core específicos, porque pues ahorita ya no son los típicos puertos de giga que antes se veían para la fibra o una migración que poco a poco ya estamos viendo que se utilizan mandos de 10 gigas, sino que ahora vamos a un tema un poquito más pesados. ¿Qué es lo que se necesita actualmente en la red o cuáles son los retos que contamos con las redes actualmente? Los típicos Frankenstein, en donde ahorita pues tenemos switches de una marca, switches de otra marca, que el presupuesto alcanzó para comprar determinados switches de ciertas capacidades y después se libera otro tanto dinero y se alcanzan a comprar otros. Entonces, todos esos parches que se están haciendo en la red o todas esas mezclas de marcas, equipos y demás que se están haciendo en la red es un poquito difícil de manejarlos porque todas las marcas tienden a tratar de cerrar, de limitar esa convivencia con otras marcas para obligarlos a tener equipos de una sola marca. Entonces, las operaciones fragmentadas con las que contamos el día de hoy es uno de los retos principales. La visibilidad y control. Ahorita hay un tema de conectividad de dispositivos como ya lo vimos, que a veces ni siquiera sabemos qué fabricante es. Muchos chinos, muchos estadounidenses o equipos caseros de IoT que en realidad no son conocidos por el mercado, pero que están en la red. Entonces, necesitamos tener ese tema de visibilidad y control y tenemos que saber cómo lo vamos a manejar y también con el tema de la migración, como les comentaba de Wi-Fi 6, pues no olvidarnos de las tecnologías que ya están implementadas, que ya están funcionando y que si vamos a migrar a una nueva tecnología como es arriba del giga de red o de fibra, pues que no deje de funcionar lo que ya tenemos. O sea, tampoco se trata de renovar toda una infraestructura total, sino hacerla paulatinamente poco a poco para irnos adaptando. Entonces, pues, llega Aruba y saca lo que es switching de Wi-Fi 6, bueno, perdón, de CX. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es un, es un, son unos switches que son meramente para datacenter. Hay switches modulares de 5 y de 10 slots. Ya trae puertos arriba del giga, tanto de fibra, este, creo que trae puertos, Luis, desmiénteme, de 40 gigas o hasta de 100 gigas para la conectividad con servidores, para la conectividad con la red, todo el backbone o el core de la red como tal, que soporte toda la transmisión de datos que se están, pues que están pasando ahorita a través de la red. Tiene analíticos distribuidos. Dentro del sistema operativo trae sus propios analíticos, de manera que ya no tenemos que implementar otro software externo o fuera de la red o comprar otro software para poder tener visibilidad y control de todo lo que se está conectando a la red. Bueno, el inalámbrico, también verlo a través del inalámbrico, pues eliminamos muchos, muchos huecos de seguridad que actualmente se tienen en las redes. Si gustas platicarnos un poquito más del sistema operativo, Luis. Claro. Hola, buenos días a todos. Como ya bien lo decía Anita, pues tenemos toda la base de los nuevos sistemas operativos. Este nuevo sistema operativo de Aruba CX, lo que viene a brindarle a tu data center, como tal, en cualquiera de los niveles de data center que ustedes tengan dentro de sus compañías, es de que podemos tener todo ya sea de manera local o lo podemos tener de manera en la nube. Gracias a una de las tecnologías de Aruba, que se llama Aruba Central, estos equipos vienen con estos privilegios para que podamos hacerlos que sean cloud totalmente. Son unos equipos nativos. No necesitas agregar nada para que ellos vayan y se puedan poner en la nube de Aruba. En este caso de Aruba Central, lo que nos da de ventaja es que podamos tener la administración desde cualquier sitio. Esto quiere decir que sea de manera segura. Ustedes pueden estar de manera tranquila. Es como si fuera una VPN dentro de los equipos para poder ingresar, pero ahora lo puedes ver desde cualquier sitio. Obviamente con tus usuarios y contraseña es una de las ventajas. Tenemos lo que es un tema de analíticos, en donde el equipo te está brindando toda la tecnología, te está monitoreando cada uno de los puertos. Tiene el tema de ISMP, en donde podemos estar capturando todos los datos más bajos del equipo y con esto poder tener el monitoreo punto a punto. Cuenta con diversos parámetros. Es un equipo ya más robusto de los comunes dentro de Aruba. Este equipo lo que te permite es tener una baja latencia. Estamos hablando para un equipo top rack dentro de los equipos. También tenemos tiempos de respuesta muy altos. Tenemos redundancia. Tanto podemos tener redundancia por slot o podemos tener redundancia de energía. También esto nos da un gran beneficio dentro de todo lo que es la configuración y programación de este equipo. Es muy fácil de programar. Realmente recordemos que las nuevas tecnologías lo que quieren es que todo sea a través de la web. Sí tiene consola, pero su aplicación web se ha vuelto muy amigable. Es muy directa. La podemos desarrollar punto a punto. Y también lo que tiene es de que puedes agregar APIs. Ya lo puedes programar a través de APIs. Lo que te puede beneficiar y darle un plus dentro de tu data center. Dependiendo lo que tú requieras o si necesitas una función en específico. Ahora con estos equipos CX lo vas a poder lograr. Tenemos una alta gama de APIs. Realmente es muy compatible con varios procesos y podemos programarlo 100%. Te da una base de datos. Esto te va a ayudar también. Va referido hacia las APIs que tú vayas teniendo. Tiene un almacenamiento. No es tan grande. Es para que puedas extraer toda la información que tengas dentro de tus APIs y lo puedas mandar a un servidor local. Es una de las ventajas. También otra de las ventajas que tenemos con este equipo es que podemos desarrollar diferentes operaciones dentro de él como lo son las velocidades. Es un equipo que te puede proporcionar multijiga en un puerto Ethernet simple que ahorita tenemos o conocemos de 1 gigabit. Podemos llegar hasta 5 gigabit gracias a esta ventaja del multijiga. Esto nos va a facilitar en no estar migrando de módulos o estar utilizando un puerto de 1 giga o haciendo bridge o lo conocido como link aggregation también para poder darle sumas de alta velocidad. Esos puertos en un puerto Ethernet lo vamos a poder llegar de ahora de 100 megas, 1 giga, 2.5 o podemos llegar a la migración de lo que es 5 gigabit por puerto. Y ya tenemos puertos especiales de 10 gigabit ya sea por fibra o por cobre. Los 40 como lo decía Anita, los 40 gigabit. Y tenemos unos puertos específicos que van directo también a nuestros equipos de HP que se llaman InfiniBand dentro del área de servidores. Y esta tarjeta te puede dar hasta 120 gigabits por segundo de conexión. Entonces esto hace que nuestros equipos sean mucho más robustos dentro de la tecnología. Lo que vamos a ver ahorita, si quieres en esa mitad. A ver, ¿sienta? Sí, por favor. Listo. Aquí tenemos varias utilidades que nos está dando una función dentro de estos servicios, de estos switches, lo que viene siendo BCX Live. Podemos hacer extensiones de los equipos como si fueran uno a uno a través de unos puertos específicos dentro de nuestro equipo. Y esto lo que nos hace es que tengamos una doble controladora dentro de cada uno. ¿Qué es esto? Aumentar el 100% de redundancia. Podemos llegar a perder un equipo, pero el otro equipo va a tomar el cargo total. Antes esto se conocía en HP como IRF. Algunos no sé si ya lo han de conocer. Si no lo conocían, lo que pasaba con IRF es de que tenías dos equipos separados, pero en el software se volvían un equipo. Entonces, se veían como uno solo y tenían la redundancia activa-activa. ¿Qué nos daba de ventaja esto? De que podíamos tener las funciones en un servidor y totalmente, si perdías el switch de conexión de tu data center, el servidor se iría respondiendo porque el otro switch estaba activo. Esto nos daba mucha ventaja y nos sigue dando ahora con ese X y tenemos algo que se llama también VXLAN. Lo que haces dentro de las VXLAN es poder hacer algo similar que el VXX, pero lo podemos hacer por cálculos. Podemos llegar a tenerlo solamente en un protocolo, en este caso con las VLAN. Podemos tener diferentes enlaces y esto nos va a dar que tengamos la conexión activa-activa de un punto a otro punto, en este caso de un core a otro core. Hablemos de que todo esto va relacionado a nuestro data center. Lo que buscamos es de que tengamos la redundancia 100% dentro de esta. Y como lo vemos en esta imagen, tenemos una base de datos de dos switches, el switch A y el switch B. Lo que está haciendo es de que todo lo que ve el equipo A lo tenemos también configurado en el equipo B. ¿Qué va a suceder si se llega a caer el equipo A? Automáticamente ya está activo y está funcionando el equipo B. No necesitamos el tiempo de failover como en muchos otros equipos o equipos un poco más pequeños en donde tenemos que tener la espera. Recordemos que el failover dentro de un equipo va desde uno muy productivo, cinco segundos, tres segundos, y de los más lentos podemos hablar hasta 30 segundos para que descubra el failover. Eso para un tema de producción dentro de un data center, pues ya son tiempos muy largos, y es pérdida de dinero. Entonces lo que nosotros hacemos con este tipo de equipos es que cuando se pierde el equipo A, luego inmediatamente podamos tener el enlace al equipo B, y con esto nos facilita toda la solución. No hay un failover de tiempo asignado, ¿no? El failover se tarda alrededor de tres milisegundos, que es casi nada, y lo podemos variar inmediatamente, ¿no? Y puedes regresar cuando el equipo se encuentra estable. En este caso, hablemos del equipo A, regresó, tomas de nuevo sus prioridades en un momento donde la producción o el uso del CPU de este equipo esté en menos procesamiento, es cuando hace el cambio de failover. ¿Para qué? Para no dañar la productividad. ¿Vale? Si tienen alguna duda, pregunta, con todo gusto, nosotros los podemos atender desde ahorita. Pueden interrumpirnos con toda confianza. Si gustas, déjame nada más les comento algo referente a esta diapositiva de aquí. Es algo interesante, lo que comentabas también, que se integra con segmentación dinámica. La segmentación dinámica ya la hemos manejado en temas anteriores. Se trata acerca de dividir o segmentar todo el tráfico que está en la red, y que el usuario indicado tenga el acceso correcto o que debe de tener a través de una red alámbrica e inalámbrica a la red corporativa, ¿no? Con todo el tema de fallas de seguridad que tenemos, que es lo que les comentaba hace un momento, que si bien podemos tener una red inalámbrica muy segura, pero pues llega un invitado a tu empresa y se conecta por un puerto de red, en automático tiene acceso a la red interna. Entonces, alguien que va con ganas de hacerle daño a la red, realmente la tiene muy fácil con el hecho de conectarse con un puerto de red. Entonces, lo que busca la segmentación dinámica es precisamente controlar todo el tráfico, y si yo desconecto la impresora que está conectada a la red, y yo me conecto a ese puerto o a ese nodo, o me hago pasar por la maca de la impresora, pues a mí la red me va a seguir tratando como si yo fuera una impresora. Si yo trato de alcanzar el servidor de datos de finanzas, pues la red me va a decir, ¿sabes qué? Pues con la pena, pero pues tú no tienes acceso al servidor de finanzas. ¿Por qué? Porque tú eres una impresora. Entonces, lo que hace la segmentación dinámica precisamente es eso, controla quién, quién se conecta, a dónde se conecta, y desde dónde se conecta. Yo puedo traer mi celular personal y el celular de la empresa, el celular de la empresa sin problema entra a la red interna corporativa, pero pues la red, si mi celular personal quiere ingresar a la red interna de la empresa, me va a decir que no, que mis datos y mis contraseñas están correctos, pero no es el celular indicado, entonces probablemente nada más tenga acceso a internet, pero no la red interna de la empresa. Entonces, de eso se trata segmentación dinámica y con el nuevo sistema operativo ACX también soporta esto. Se complementa con un tema de ClearPass, que es la parte de seguridad de Aruba y pues va también hacia lo inalámbrico, ¿no? Al final de cuentas se conectan los access points en el otro punto de los switches, pero así es como se hace la convivencia de segmentación dinámica. Perdón, Luis. Listo. Perfecto. Otro de nuestros temas con este tipo de equipos que estamos llevando a cabo, que es la familia ACX, es de que nosotros estamos muy vulnerables. Una de las cosas que hablaba Anita ahorita era que te podías pasar o clonar, realmente se llama clonar la MAC address de cualquier equipo y poder ingresar a cualquiera de estos enlaces o dentro de la red de una manera muy básica, ¿no? Nosotros dentro del 80% de las tecnologías de IT manejamos seguridad, ¿no? Pero muchas de las veces ahorita que estamos en el mundo de la industria 4.0, donde la revolución tecnológica nos está llevando a que IT se fusione con OT, realmente en OT muchos de los parámetros o protocolos estaban desprotegidos, ¿no? Son tecnologías que eran muy cerradas dentro del área de comunicaciones, pero con este tipo de revoluciones lo que ha llevado es de que queden a la vista y sean más vulnerables, ¿no? Una de las ventajas que tenemos a través de nuestros equipos y con una de las soluciones que ahorita en la siguiente diapositiva se los comento, se llama ClearPass, que es una solución donde vamos a poder tener todo controlado, es el control, el acceso a tu red, ya sea inalámbrica o inalámbrica, cualquiera de las dos tecnologías en donde tú puedes tener el control total de todos tus equipos sin que se te vaya ninguno. ¿Qué quiere decir? Que nuestros equipos ya no son configurables puerto por puerto, sino lo que podemos hacer y aprovechando la segmentación dinámica es uno de los claros ejemplos y de los que más van a ver, un ejemplo, tenemos cámaras. Todas las empresas por seguridad tienen las cámaras de videovigilancia. Una de estas podemos decirle a este equipo que se llama ClearPass, tú le dices, las cámaras tipo Bosch, que son las que yo ocupo, tienen permiso de acceder a mi red a través de la VLAN 5. Todo esto es un ejemplo. Podemos decir que a través de la VLAN 5 va a habilitarse las cámaras Bosch. Entonces, cuando tú conectas automáticamente una cámara Bosch a cualquier switch que esté conectado a nuestro sistema de ClearPass, en este caso desde el core, que es nuestra principal herramienta o desde donde vamos a repartir las VLANs, va, pregunta a nuestro core, ah, ¿sabes qué? Tengo una Mac y al parecer esta Mac dice que es una cámara Bosch. Ok. La reconoce el equipo, la firma dentro, revisa que sí sea una cámara Bosch y al momento que es una cámara Bosch, automáticamente va y configura el puerto del switch en donde se encuentra para que éste le brinde la VLAN, que es la de videovigilancia. Con esto tenemos mucha ventaja porque ya no necesitamos a un ingeniero de campo que esté configurando cámara por cámara, ¿no? Y una más vas, conectas la cámara dentro del puerto donde se va a instalar y automáticamente el equipo sabe qué tiene que hacer. Ahora, otro de los ejemplos es de que ya no necesitamos esa cámara ahí, ahora vamos a ocuparla para la computadora de recepción. Un ejemplo, ¿no? Entonces, automáticamente el equipo vuelve a reconocer y si es un equipo de cómputo que pertenece a la empresa y tenemos la más registrada dentro de este equipo que se llama ClearPass, podemos autenticar directamente y el puerto nuevamente se vuelve a autoconfigurar para la VLAN de datos en donde necesite estar esta computadora conectada. Y así sucesivamente con cualquier equipo de dispositivo que necesites conectar a la red, lo podemos hacer. Muy bien lo decía, también ya tenemos equipos, estos equipos pueden leer equipos IoT, en este caso podemos tener PLCs, tenemos servidores de alta gama, podemos enlazar todo lo que son las bandas de procesos dentro de una fábrica, también ya la podemos conectar a este tipo de switches y administrar toda la configuración. No necesariamente vas a tener que estar haciéndolo manual o integrar punto por punto cada uno de estos equipos, lo podemos llevar a un avance donde todo se ha automatizado, cuáles son las ventajas de que realmente tú ya no necesitas estar firmando uno por uno o necesites al ingeniero de campo. Recordemos que esto es facilitario de uno a uno y que tengas el control total de todo lo que esté conectado. Si alguno de estos dispositivos, como bien lo decíamos, en las cámaras se conecta a una cámara, no sé, a Vigilong y no se reconoce ese tipo de Mac, automáticamente se va a un puerto, la bloquea y hasta que encuentre la remediación, en el caso de que, como es una cámara desconocida, pues nunca la va a dejar conectar. En el caso de computadora, si es una computadora que le haga falta, no sé, el antivirus, que le haga falta el dominio de la red, tiene remediación, lo va a mandar a una remediación y automáticamente a ti te va a llegar dentro del sistema de ClearPass una alerta. Y esa alerta es la que te va a dominar dentro de todo esto, ¿no? Para que tú puedas tener el control y te diga, la computadora de Luis no es la corporativa y quiere ingresar a la red, ¿no? Ya tú decides si le das permisos o le das un tiempo de espera para conexión o simplemente lo dejas fuera, ¿no? Esas son de las ventajas que tenemos con esta presentación. Listo, Anita. Aquí. Tenemos también otra de las grandes ventajas que tenemos con aprovechar la familia CX, es de que CX puede servirte realmente estos equipos, podemos tenerlos desde un acceso, un suite de distribución, o lo podemos ocupar como un suite core. ¿Por qué? Porque tiene grandes ventajas y como lo mencionábamos en el inicio, son equipos modulares en donde tú los puedes adecuar dependiendo las necesidades del cliente, ¿no? Muchas de las veces nada más necesita un core pequeño. Estos equipos lo que te vienen a brindar es de que tenemos hasta una unidad con 48 puertos y tenemos uno muy específico que son de 32 puertos, pero los puedes hacer QSFP. ¿Qué es esto? Para realmente data center en donde puedas tener puertos de 40 gigabits por cada uno, ¿no? Imagínense, 32 puertos de 40 gigabits, pues estamos hablando de un alto procesamiento de información dentro de un data center. Pero si no lo necesitas de esa forma, puedes poner tarjetas de un gigabit y lo vuelves un suite de acceso, o en su caso, un suite de distribución, ¿no? Realmente tenemos eso. Tienes las ventajas de que lo puedes estar monitoreando al tiempo real. Estos equipos, como bien se los mencionaba, lo podemos aprovechar a través de Aruba Central y desde cualquier sitio tener el control total del equipo. Si es necesario reiniciar, apagar, volverlo a ejecutar o restablecer algún parámetro que se haya dañado, también lo tienen. Contamos con estos equipos, con plataformas y sistemas de garantía de 24 por 7. Ahí ya va dependiendo las necesidades del cliente. También tenemos 24 por 7, 5 por 8, o podemos tener tiempos de respuesta mucho más críticos. En el caso de un data center, donde no lo requieran, tienen tiempos de respuesta a solución de 6 horas. El mismo día tiene que estar solucionado todos los problemas de este equipo. Tenemos lo que son las telemetrías. Esto nos va a ayudar para saber qué tipos de latencias tenemos dentro de estos equipos, cómo operan, qué velocidad le vamos a estar brindando. Y si tenemos mucha latencia, recordemos que la latencia dentro de un data center es un caso crítico, ya que no tenemos el procesamiento de la información inmediata o puede estarse perdiendo paquetes. Esto nos lleva a que tenemos que tener equipos muy seguros y que tengamos una baja latencia. Estos equipos te lo permiten, es una de las ventajas que tenemos. Puedes hacerlo tanto con comandos o lo podemos hacer a través de la web, que es lo que queremos impulsar. Que realmente toda la tecnología vaya a través de la web, que es más amigable con el usuario y lo puedan tener. Tenemos el tema de monitoreos y creo que no se me va ninguna. Ok. Tenemos otra, una de las herramientas también en donde ya se está implementando en CX. Es el One Toast Deployment o antes conocido como Zero Toast Provision. ¿Qué viene a ser Zero Toast Provision dentro de estos equipos? A través de una herramienta que nosotros manejamos que se llama Airway. Estos equipos automáticamente les puedes mandar una configuración inicial sin que nadie lo toque. ¿Qué quiere decir esto? Que los equipos, desde que tú lo destapas de la caja, así como lo destapas, lo único que necesitamos es el número de serie, conectarlo a un puerto vivo que pertenezca a la red donde va a estar y puedes estar, el equipo Airway puede estar fuera de ese sitio o centralizado, como bien lo conocemos, y lo que nos va a ayudar a hacer Zero Toast Provision es de que tú tienes el template de lo que quieres implementar en este core o en este suite de distribución y automáticamente le manda toda la configuración. No necesitas tener a la persona especializada dentro de ese data center para que pueda configurarlo. Automáticamente tú mandas el template, así es tal como tal, es un blog de notas con todos los comandos que necesitas. En este caso, IPS, dirección, la primera vez cuando lo vas a conectar, te pide el número de serie, firma el número de serie, busca el MAC address e implementa el template. Esto lo hace alrededor de cinco minutos, ya tienes implementado lo que es un core o un suite de distribución dentro de un data center. No necesitas estar en el mismo data center, este lo puedes obtener de manera remota. cuáles son las facilidades de que no tocaron nunca el equipo. Muchas de las veces nos pasa porque recordemos que hay empresas donde necesitas mover a ciertos, o tienen sus data centers muy separados, hablando geográficamente. Uno lo pueden tener en Monterrey y otro en la Ciudad de México y nos tiene costos de mover a una persona de campo para que vaya e implemente un data center, pues luego se vuelve muy costoso, ¿no? Estas son de las ventajas que tenemos con estos tipos de equipos y los Zero Toast Provision, podemos autoprogramarlos de donde quiera que estés. Esas son de las ventajas que tenemos. Yo creo que con el tema de la contingencia que tenemos el día de hoy, para mover ahorita el personal o que viaje o que se junten en la oficina, yo creo que esto es bastante útil para poderlo aplicar y es algo que realmente funciona bien. Ya ves que luego tenemos el tabú o los ingenieros natos o de la vieja escuela que si no meten el comando sienten que no funcionan los equipos o no se configuran correctamente. Entonces, pues con Aruba funciona, funciona muy bien. Yo creo que es muy práctico, muy dinámico el hecho de tener ya una aplicación móvil para poder configurar unos equipos pues realmente tan robustos como son los EX, que como ya lo estamos viendo pues son los más avanzados para conexiones y que lo puedas hacer a través del celular pues es realmente muy práctico y muy fácil. O sea, se vuelve una tarea realmente fácil para sistemas, para los que lo están implementando y pues que de sistemas ocupen otras cosas. Y aparte pues el hecho de poder meterle programación a los equipos, desarrollar APIs, como lo vemos aquí que si el switch no trae el analítico que tú necesitas pero lo puedes programar y lo puedes meter al switch, pues que más quieren, ¿no? Es correcto. Otra de las grandes ventajas que tenemos con estos equipos, bueno, ya se las habíamos mencionado un poquito atrás, podemos ocupar lo que son los comandos CLI, si quiere la otra, Anita. La de acá, eso. Ajá. Podemos ocupar lo que son los comandos CLI que es la famosa consola y pues muchos de los ingenieros son más expertos en consola y no les gusta ver dibujitos, ¿no? Entonces, tenemos esa prioridad. También podemos hacer el command line o los scripts y montarlo directamente desde la programación o para las nuevas generaciones, ¿no? Hablemos de las generaciones milenials en donde ya todo puede ser programable por APIs y tienen diferentes temas de programación, pues también lo tenemos. Tenemos lo que es el aprovisionamiento, una de ellas es Nededit, que es una herramienta en donde tú puedes configurar directamente todos los parámetros que necesites a través de esquemas o dibujos directamente del servidor y tú a través de líneas pues vas configurando qué quieres, si necesitas un enlace de dos switches o un puerto troncal o necesitas una generación de datos es muy fácil, ¿no? Lo podemos ocupar a través de la programación avanzada que nos permiten estos equipos. Esa es otra de las ventajas muy grandes que tenemos con esta familia que se llama CX y nos da pues estos beneficios. ¿Me podrías poner la otra, por favor? Básicamente pues llegamos a lo que es las experiencias que tenemos a través de estos equipos pues es que tenemos una aplicación directa donde podemos configurar todos estos datos, también podemos tener la automatización dentro de estos equipos como resumen, la administración y la verificación de cada uno de los puertos ya sea con segmentación dinámica o si en el caso lo tenemos de una manera más tranquila donde nada más hay un ingeniero dedicado para tu data center pues tenemos también los sistemas de monitoreo como bien lo mencionábamos un Herwe o podemos ocupar lo que son los nuevos soluciones de diagnósticos a través de la web este es a través de Aruba Centra también tenemos un sistema de monitoreo muy avanzado muy práctico en donde tienes minuto a minuto o en tiempo real todos los procesos que le lleguen a pasar a este equipo con eso pues damos un gran avance tecnológico en donde Aruba se está metiendo a evolucionar sus equipos y volverlos data center en donde nos estamos haciendo un poco más fuertes cada día recordemos que tenemos mucha experiencia para equipos de acceso y lo estamos llevando al nuevo mundo que sería de tecnologías IoT en donde no solamente tengamos comunicaciones sino todo lo referente a OT puede hacer también de mucha ayuda y que nuestros equipos sigan evolucionando es una de las grandes ventajas que tenemos con Aruba y ustedes tendrán la seguridad otra de las ventajas que tenemos es que todos estos equipos tienen garantías por vida dependiendo las capacidades y las cualidades de cada uno pero casi el 100% de nuestros equipos tienen garantías de por vida esa es otra de las ventajas garantizamos una calidad de servicios esto no quiere decir que porque tenga garantía de por vida se va a descomponer en dos días entonces podemos tener ahí muchas ventajas con estos equipos y llevarlos a otro mundo aquí hablamos de lo que era las tecnologías Edge en donde ya tenemos todo aprovisionado dentro de un equipo recordemos que antes tú tenías un un data center y y si ustedes como usuarios finales tienes varias sucursales o tienes varios modelos de negocio en donde no puedes mezclar tus tecnologías hablemos tienes una una cadena alimenticia y tienes una cadena de gimnasios a la vez y tú eres el mismo socio si tenemos este tipo de situaciones pues tendrías que tener separado toda tu infraestructura nosotros con Aruba CX lo que te podemos aprovisionar es de que tengas toda la solución dentro de una misma de un mismo formato esto quiere decir que sea todo el mismo software la misma el mismo nivel de software tanto en tu data center hasta tu nivel más bajo que serían tus switches de acceso con esto pues nos da una gran desventaja de poder desarrollar y poder crecer desde la más pequeñita de tus tecnologías hasta tu data center que es donde nosotros queremos llegar estas son ventajas que tenemos en arquitecturas más moldeables las podemos personalizar eso es lo que te permite realmente hacer personalizar todos tus equipos para que tú los tengas a punto y que sean únicos me ayudas con el siguiente y bueno estas son las familias que tenemos dentro de la familia CX tenemos equipos como lo ven en la pantalla tipos core como es un CX 8400 que está para el tema de agregación temas de cores pero es muy puntual por el tema popular se puede moverse de un grado muy pequeño después tenemos las nuevas familias que fueron las 64 y las 6300 bueno 6400 y 6300 lo que nos es que lo podemos ocupar para cualquier tipo de situación desde campus hasta data center es un equipo muy robusto en el sentido de que podemos ocuparlo para capa 3 tiene ruteos estáticos tiene los analíticos podemos ir a la nube podemos también tenerlo de una manera de acceso en donde tenemos equipos de 24 puertos 48 puertos con Poe Poe Plus tenemos puentes redundantes tiene ventiladores redundantes internos para que puedas tener la seguridad de que si llegara a fallar alguna de estas piezas la podamos reemplazar y que tu equipo siga en productividad no necesitas apagar el equipo para poder migrar alguna de estas piezas mencionadas hot plug lo que nos da una gran ventaja que si está en producción inmediatamente se quita una fuente de poder podemos reemplazarla así también con los módulos que se pueden retirar del equipo tenemos tarjeta módulos de 4 puertos SFP o tenemos los módulos de 40 gigas que también van a parte por temas de procesamiento y también puedes cubrir toda esta con la familia 6400 con la familia 6400 es un equipo mucho más económico pero está dirigido a que tengamos acceso y distribución básicamente el aggregation para nosotros viene siendo el tema de distribución en donde nuestros equipos son un poco más más dinámicos para uso rudo en donde tienes que estar quitando puertos conectando puertos que agregas a un usuario pones cámaras pones apés el uso es muy distinto pero es un equipo que también puedes tenerlo dentro de la nube y administrarlo de manera local de igual forma y por último tenemos la familia C 8300 y ahí tenemos varios es el 05 y el 10 si no me equivoco y este estos equipos lo que sucede de que son totalmente para data center son los famosos top rack en donde necesitas una distribución dentro de los data center y este equipo te lo puede dar en este era yo les mencionaba tenemos un equipo que puede tener hasta 32 sfps qsfps y esto nos da un equipo con baja latencia es muy rudo básicamente si está para todo el tema de data center desde un core sencillo el usuario es pequeño podemos colocar este equipo como un core si no tendríamos que ir subiendo dependiendo las necesidades del cliente hacia donde quiera apuntar luis nos pregunta abdel que si alguno de estos equipos realiza funciones de capa 3 es correcto si todos nuestros equipos de esta familia según yo a partir de los 64 se puede contar como capa 3 lo que pasa es que el 6300 queda como acceso entonces los de acceso principalmente funcionan en capa 2 pero sin problema los equipos pueden hacer la función de capa 3 lo que pasa es que Aruba maneja dos tres tipos de capa 3 que es la capa 3 como light la estática y la dinámica que son ya un tipo capa 3 capa 4 pero si si hay equipos que hagan las funciones me paso diapositiva ¿verdad Luis? se me fue Luis se me hace que Luis tuvo un problema de conexión igual esperamos a que se conecte mientras Abdel no sé si respondí tu pregunta pero sí en realidad habría que ver las especificaciones pero sí la idea de tener los equipos desde la capa 3 me voy a regresar un poquito para comentarlo un poquito más la idea de tener los equipos desde capa 2 que son los de acceso es para que ya pudiéramos tener toda la red desde el core hasta el acceso con un solo sistema operativo si bien existe todavía el sistema operativo de ARU OS el normalito pero si ya ustedes están metiendo un core con CX con todos los analíticos lo que ya vimos de redundancia el poder que tiene de estar revisando a través de la red pues con si llega hasta el acceso la idea es que ya se tenga una sola plataforma de visualización y de monitoreo entonces esa es la idea de tener o de que se hayan agregado los equipos los 63 00 para tener ya toda la gama y que tengan unificada su red esa es la idea digo siguen funcionando todos los otros sistemas operativos ya en un tema de especificación pues nosotros también les vamos a dar las recomendaciones de qué equipos utilizar y cómo utilizarlos ya depende de las conexiones que necesiten y si la plataforma la quieren de la nube la quieren local o la quieren ya con ciertos puertos de fibra o demás gracias y regresaste Luis ya 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 aquí no te preocupes estamos platicando el tema de los switches entonces ya ya resolvimos por ahí la duda que tenía una de las personas respecto a las capas excelente si quieres comentar algo de esta diapositiva o me la brinco bueno nada más se las hago con menciones de que realmente tenemos una generación Aruba ha estado desarrollando el tema de sus procesadores no no somos nuevos en estas tecnologías simplemente ha crecido en el tema de data center tenemos diversas soluciones es la generación 7 de nuestros procesadores la programación como ya lo hemos mencionado ya es más flexible no necesariamente tenemos nada más que tener o estar limitados a las funciones del suite ya algunas funciones no sé un ejemplo podemos programar en donde cada uno cada vez que se conecta un puerto a través de una aplicación nos manden un mensaje de texto o que nos llamen si es una autorización de activación o cuando se pierda un o quiten un puerto de igual forma nos estén mencionando esto lo podemos hacer a través de aplicaciones es un tema muy muy flexible en donde no tenemos un bloqueo de limitantes el equipo ya ha crecido demasiado y podemos seguir innovándolo Aruba es lo que necesita tener innovadores dentro de sus tecnologías y esta prueba que realmente podamos brindarles una solución muy apta para todos ustedes si quieres déjame ya ya funcionó perdón era bueno aquí se puede ver tenemos lo que es nuestros equipos cualquiera de las familias EX podemos tener multigiga que era de 1 2.5 y 5 lo que nos mencionaba desde un inicio para que muchas de las tecnologías ya estamos avanzando donde necesitamos más velocidad la tecnología va avanzando revolucionario rápido en donde no podemos detenernos y tenemos equipos donde vamos a poder brindar esto nuestros equipos aguantan un plus no tenemos todavía plus plus como tal en algunos de nuestros equipos tenemos puertos pero trabajaríamos muy específicamente para estos plus plus cuál es el plus plus que realmente podamos soportarles hasta 95 watts ahorita en todos nuestros equipos están para soportar 60 watts reales y también tenemos que ver las capacidades de esto recordemos que va a depender mucho de la fuente de poder que le colocamos a los equipos y de cuántos equipos ustedes necesitan que sean administrables en temas de energía pero podemos llegar a 60 watts por ahí va a depender las necesidades tenemos en esta familia se une la fusión yo sé que no tiene nada que ver pero en este caso en este tema pero tenemos ya lo que es wifi 6 ya activo nuestros equipos ya están para soportar todas las tecnologías de wifi 6 y todo lo que se necesite con cableado estructurado nosotros estamos dentro de todos los parámetros y de las normas que puedan ejecutarse dentro de nuestros equipos estamos validados y pues siempre tenemos point eso es lo que queremos darles a ver con las imágenes realmente tenemos una familia muy grande de equipos en donde podemos desarrollar diferentes configuraciones para que ustedes puedan dar la mejor solución si de hecho lo que comenta Luis de los de la velocidad de 1 2 2.5 y 5 gigas en Aruba se conoce como smart rate el smart rate es si tú conectas el dispositivo pues te alcanza a dar hasta los 5 gigas según lo que el dispositivo esté habilitado para poder entregar y el tema de los 60 watts es el yupoe o se conoce como high power y esto ya es para temas específicos de IoT actualmente ya hay equipos que se conectan y se energizan ya hay pantallas que utilizan más de 30 watts hay cámaras de seguridad que pueden utilizar más de 30 watts entonces por eso se está lanzando ya el tema del yupoe con 60 para poder soportar todo el tema de IoT con respeto a la energía igual este si quieres yo creo que pues ya lo comentamos en todas las cosas generales a lo mejor si ya quieren ver un modelo en específico lo podemos platicar pero pues ahorita ya para no para no meternos en temas específicos de puertos pero tú me dices Luis adelante si tienen alguna pregunta podemos ocuparlo ya estamos casi en las últimas presentaciones le hemos estado mencionando cada uno de estos equipos si quieren se los mostramos rápidamente cada uno de estas familias y lo pasamos más más rápido vale la familia 6300 tiene para que un crecimiento está ya por desarrollarse esperemos que este año terminen puertos Dublin de 25 y 50 ya recordemos que este es el equipo que vamos a ocupar más para acceso y para centros de distribución o switches de distribución tiene la flexibilidad para bcf stacking podemos hacerlo y el smart right lo que mencionábamos mencionado de 1 2 y 5 gigabit por puerto tenemos 7 equipos y de estos 4 tienen POE y los de los otros 3 equipos no manejan POE vale podemos agregar grupos de stacking hasta 10 10 equipos dentro de este mismo switching creo que esos son los puntos más más salida y el sistema del POE que alcanza los 2880 watts con 60 watts por puerto continuamos con lo que es el equipo 6400 recordemos que este equipo si va desde el modelo de acceso hasta el más alto que es un core dentro de un data center en donde tenemos una flexibilidad mucho más amplia aquí los equipos ya se están preparando como bien se los decía tenemos interfaces hasta 10 gigabit 100 gigabits perdón y un trópol de 2.8 terabytes por segundo entonces aquí ya el trabajar velocidades o mucha información este es uno de los equipos donde tenemos mucha velocidad baja latencia que es lo que buscamos siempre dentro de nuestros data center podemos llegar a tener accesos hasta 28 terabytes esto es escalable dependiendo cuántos equipos vaya sumando son totalmente igual podemos llegar hasta 10 equipos interconectados a través de virtual connect que es una de las conexiones que vamos a estar ocupando aquí que se llaman bcx bcx lo que te permite es enlazar hasta 10 equipos con alta velocidad y que se vean como uno solo para que tengas una redundancia total dentro de los equipos básicamente 10 equipos es mucho lo general 2 de 2 a 3 equipos dependiendo la capacidad de puertos tenemos una familia muy alta en estos equipos si bien lo ven tenemos 5 con car light líneas de tarjetas en donde podemos modificarlas o agregarle puertos dependiendo las necesidades de cada uno tenemos también tres que van directamente para core son equipos de alto procesamiento en este caso el trouble show es muy alto son los que mencionamos aquí de 2.8 terabytes y las interfaces y dos tipos de chasis en donde tenemos de 24 48 puertos estos equipos vienen de esta forma y podemos llegar a hacer diferentes enlaces que es la ventaja que todo es un mismo sistema operativo el equipo que ustedes necesiten o si necesitan de varios modelos todos cuentan con el mismo sistema operativo esto hace que se facilite la manera de configurar todos no necesitas estar aprendiendo diferentes sistemas de configuración ¿no? ¿Tienes algún comentario en estos? No no sé si hay preguntas déjame ver creo que hasta ahorita no ok estamos a eso perfecto luego continuamos con el 8320 esta es una familia también que mencionábamos son de los últimos que también comentamos en donde están básicamente para top rack son equipos no que vienen a sustituir pero se agregaron a las familias de HP de la familia 5900 y 5700 que eran equipos top rack dedicados solamente para este tipo de soluciones en el data center en donde tenemos un avance con esto que tienen el multi giga ya todos sus puertos pueden ir hasta 5 giga bits pero también tenemos equipos donde tengas que tener una mezcla entre SFP QSFP y puertos center recordemos que cuando tienes un top rack dentro de un data center es el que recibe todo lo que tenga ese rack y muchas veces tenemos de todos este tipo de conexiones en esta familia en la familia 8320 como se dan cuenta en la imagen la segunda es el equipo que yo les mencionaba y uno de los que más me agrada porque son 32 puertos de QSFP que quiere decir que esto que tenemos equipos preparados para altas velocidades y que pueden recibirlos desde procesadores y servidores de alto procesamiento donde realmente el super cómputo dentro de los data center es muy avanzado podemos desarrollar todo a grandes velocidades y para poderlo seguir estos equipos tienen lo que es el bridge y link aggregation donde podemos sumarle los puertos en este equipo de 32 puertos puedes sumarle hasta 4 puertos continuos estos serían 120 gigas de velocidad por cada fusión que hagas es un equipo muy robusto y de los más rápidos que hay dentro de esta gama después sigue lo que viene siendo el 83 25 este equipo ya tiene puertos QSFP pero tenemos puertos también a 25 gigabits en donde tenemos diferentes enlaces aquí ya tiene una mezcla un poco más atractiva en donde podemos tener velocidades de gama hasta de 100 gigabits igual es una familia muy alta no te preocupes es muy alta es una gama como bien lo mencionaba son equipos para top rack dentro del data center pueden servir de core sí porque tienen todas las funcionalidades pueden ser un suite de distribución sí sí lo podemos hacer pero realmente para no mentirles es un equipo muy caro para tenerlo dentro de un suite de acceso son equipos ya más especializados entonces la recomendación es que sí solo se ocupen en data center sí y aparte pues normalmente fuera de un data center va a estar muy difícil que ocupe switches de puros puertos de fibra entonces es donde empiezan ya como que las especificaciones de en qué momento utilizar un 63 un 64 brincarte a los 80 así es alguna pregunta duda ok continuamos este es nuestro equipo más famoso y de los más robustos que van a encontrar este tiene una capacidad es el más grande que tenemos de troubleshooting 19.2 terabyte de procesamientos inmediatos tiene como bien lo mencionaba Anita tienes equipos de 5 slots hasta 8 slots tiene dos puertos dos slots posteriores en la parte de atrás donde también puedes hacer diferentes tipos de conexiones pero este equipo lo puedes modificar a tu gusto es un equipo modular en donde podemos ponerle tarjetas de 24 o 48 puertos no 24 nada más 24 puertos gigabit o multi gigabit en donde podemos tener puertos hasta de 5 gigabit por cada uno tenemos tarjetas que te soportan los 100 gigabit directamente no con todos los equipos es compatible recordemos que este tipo de tarjetas muchas marcas lo tienen pero si lo podemos leer en varias de las soluciones tenemos puertos de 25 40 que son ya más típicos y también podemos manejar QSFP tipo 28 que esto si los podemos sumar podemos llegar a velocidades de 200 gigabit por segundo esto nos da ese es el máximo que podemos hacer unir dos puertos QSFP de tipo 28 y llegar a 200 gigabit ya realmente estamos hablando de un performance donde necesites mucha velocidad y mucho alcance realmente de procesamiento es un equipo que está para futuros el desarrollo de este todavía tiene mucho que dar y lo podemos estar modificando al gusto de cada uno cuenta con dos tarjetas consola para que para que si se llegara a caer una o se pierde la consola principal la secundaria está activa y no necesita hacer ningún reinicio del equipo entra inmediatamente son de las ventajas que les comentaba desde un inicio bueno pues básicamente aquí hay uno de los pocos parámetros en donde nosotros también tenemos ahí que somos de CX contra la competencia y hasta con nuestros mismos equipos realmente no con una competencia fija que pues podemos tener diferentes tipos de modelos de este como lo mencionábamos el software es único nosotros en la familia CX desde un suite de acceso hasta un suite core tenemos el mismo el mismo sistema operativo en otro en otros casos o hasta en los mismos de nosotros tenemos que estar trabajando con diversos sistemas operativos ¿no? tenemos embebido lo que es un tema de analíticos en las demás lo vas a encontrar por separado tenemos también ahí varias herramientas de analíticos que te pueden apoyar pero pues en esta familia ya lo tenemos incluido la automatización inteligente o lo que mencionábamos del Zero Toys Provision ya viene incluido ya es nativo del equipo ya no necesitas agregar nada no necesitamos agregar un firmware especial o cosas dedicadas lo podemos hacer de manera directa los demás equipos trabajan a través de Legacy nosotros ya tenemos una tecnología de Data Center que fue heredada y fue una fusión que se tuvo de Aruba con HP Enterprise en este caso en donde todos sus equipos de Data Center que tenía HP los da conocer a Aruba y empieza una fusión de tecnologías y de conocimientos que ha estado creciendo los últimos años para ser exactos estos cinco años que han pasado son muy grandes del crecimiento tecnológico que se tienen dentro de los equipos no tenemos bloqueos de la distribución de la arquitectura pues realmente es libre nosotros no no cobramos por cada una de las funciones que tenga el equipo si yo te digo que nuestro equipo tiene capa 3 desde el inicio tú no necesitas pagar nada pagas solamente el costo del equipo y las demás funciones ya vienen incluidas no tenemos licencia nuestros equipos no manejan licencias por tiempo ni por función son equipos libres para que los puedas tener y pues aquí el precio nosotros les estamos dando en algunos de las familias precio de 50 gigabits al precio de 10 gigabits esa es una de las grandes ventajas que tenemos el costo para nosotros de brindarles 40 gigabits más que la competencia pues nos ha estado poniendo en un buen mercado y a ustedes en grandes beneficios para que puedan crecer no tenemos un costo en la licencia ojo aquí no tenemos este costo porque utilices un software local lo que nosotros tenemos en el costo para que quede un poco más claro es cuando lo subes a central pero es solamente tu administración en la nube si tú estás local no pasa nada el equipo no tiene ningún costo solamente el costo es de Aruba central cuando lo quieres suscribir y tener la administración dentro de la nube de ahí en fuera el equipo viene ya sin ninguna ningún tipo de soportes de suscripción o de licencias que tengas que estar adquiriendo como bien se los mencionaba perdón también ahí quisiera comentar lo que dice Luis es cierto no tenemos ningún tipo de licenciamiento tanto en este sistema operativo como en el otro que manejamos que es el de el de Aruba o es normalito la idea es que no haya costos ocultos dentro de la compra de los equipos entonces todo lo que dice el equipo que lo hace lo hace sin necesidad de comprar licenciamiento extra de desbloquearlo o el tema de prueba entonces igual si gustan preguntarnos lo podemos lo podemos revisar ya más puntual y respecto a los costos extras lo que dice Luis es correcto si se van a un tema de Aruba central se cobra el licenciamiento de central de la nube como tal es por años y hay otras licencias extras que son para el soporte técnico de los equipos que son los care packs o los hard bundle o el como tal soporte técnico telefónico donde llaman a un call center y les levantan un ticket y les dan ese sí tiene un costo depende de qué nivel de soporte necesiten va desde un año next business day hasta 24 por 7 entonces también 1, 3 hay unos equipos que soportan 4, 5 creo que llega hasta los 5 años de soporte técnico y es pendiente de la garantía de los equipos como dice la garantía de los equipos es limitada de por vida significa que mientras el usuario final o el dueño del equipo que lo compró inicialmente siga siendo el dueño del equipo que no lo haya donado no lo haya revendido o algo la garantía sigue activa entonces es independiente a un tema de soporte técnico telefónico nada más también para que para que lo tomen en cuenta que tampoco se les está cobrando el reemplazo de partes así es y bueno aquí para para avanzar un poquito este es un poco de nuestro ecosistema dentro de Aruba y dentro de HP tenemos dos soluciones que les pueden hacer muy atractivas hay algo que se llama HP Green Lake para Aruba esto lo que vamos haciendo es un tipo de rendimiento donde ustedes rentan el equipo ya sea por una capacidad de crecimiento del 15% al 35% cuando llegas a ese límite de crecimiento Green Lake lo que hace es sustituir automáticamente el equipo y te lo va ajustando a las necesidades que tengas dentro de tus tecnologías un ejemplo de inicio tú le dices tengo un datacenter y necesito 48 puertos de 10 gigabit ok y en un momento creció tu datacenter al doble ya este switch ya no te da para más tú lo que le dices necesito ahora integrarme al siguiente paso en donde voy a ocupar 96 puertos de 10 gigabit ok y con Aruba Green Lake lo que te permite es ese tipo de arrendamiento por necesidad y no por solución lo que tú vayas necesitando es lo que te va cobrando y es un arrendamiento que puedes tener desde 3 años 4 o 5 años dependiendo la solución cuando se termina este tipo de arrendamiento y ya llegaste al límite o ya no necesitaste crecer el equipo automáticamente te dice si deseas comprarlo con un costo mucho más económico del valor inicial o puedes seguir con el proceso de Green Lake en donde puedas comprarlo o seguir rentando no te limita a nada si no quieres el equipo viejito no te preocupes Aruba en este caso lo retira y te pone la nueva tecnología que te soporte otros 3 o 4 años dependiendo del tema de contratación es una solución muy amigable y ya ya la tenemos también en Aruba básicamente esta venía de la familia HP HIT en donde los servidores es muy rentable realmente es muy rentable pero ahorita se ha estado yendo a los Aruba CX tenemos el tema de financiamiento de servicios de financial service este si es un arrendamiento puro en donde tú terminas y se acaba el contrato aquí si lo que compres es solamente lo que tenemos si pediste es uno de 24 terminas de pagar el de 24 y pues vas a tener te ves en la necesidad de comprar uno de 48 y tendrás que volver a hacer un arrendamiento tenemos también un relacionamiento con Pointets que son servicios exclusivos de Aruba y HP en donde te pueden apoyar a la implementación desarrollo dependiendo todo eso tiene un costo se venden por tipo de créditos y te ayudan demasiado en el tema de que si no no conocen de la tecnología ellos te pueden apoyar para que puedas implementar todo el equipo desde cero hasta hasta el final de tu proyecto no tiene no tiene un límite tenemos un este Toe Service tenemos ingenieros preparados también dentro de Aruba directamente en donde te pueden estar dando la especialización de cada una de esas cosas que necesites dentro de un ejemplo de segmentación dinámica que necesitas como evaluar los DSX o como generar una ayuda en ClearPass también tenemos esa gama de ingeniería tienes la parte de servicio de soporte telefónico que también viene incluido dentro de tus soportes que contratas de 1, 3, 4, 5 años y ya dependiendo del nivel de servicio que tú requieras comunidades tenemos 8 Hertz community en donde vas a poder encontrar todos los modelos de los equipos puedes encontrar guías de uso servicios nuevos firmware lo que te va a pedir es de que por favor te asocies es muy básico no necesitas un correo empresarial yo tengo una de mis cuentas con un correo de gmail es muy práctica y está toda la renovación tecnológica que necesites todos los cambios y todo lo que es es una comunidad muy grande pues también tiene cuenta con foros cuenta con foros de apoyo si tienes alguna duda sobre los equipos de igual forma lo puedes desarrollar ahí y saldrá alguien experto que te pueda apoyar en ese caso y Aruba Sheng Solution ya es para temas más especializados en donde tengas todo ya un equipo instalado y necesites un apoyo o necesites una guía ojo no es un soporte estamos hablando de tipo de foros en donde todos nos ayudamos con todos o muchas de las veces hay situaciones en donde no sé del otro lado del mundo surgió el mismo problema que te está ocurriendo y te pueden apoyar ¿no? es un mar de soluciones dentro de de estas dos comunidades y pues estamos muy muy unidos o estamos de la mano junto con lo que es Red Hat Python y GitHub en donde podemos trabajarlos estos los ocupamos básicamente para los temas de API es donde puedes desarrollar si se dan cuenta ninguno tiene costo ¿no? todos son programaciones open source sí fíjate respecto a eso también ya lo comentaste es si ustedes no tienen algún experto desarrollador que esté programando el tema de APIs y estarlas incrustando dentro del switch para los analíticos están ya algunas APIs o códigos pequeños ya desarrollados en donde en las comunidades o en dentro del switch se pueden ir hacia las bibliotecas de los scripts ya realizados lo buscan y si se aplica exactamente a lo que ustedes necesitan simplemente lo jalan lo lo descargan dentro del switch y funciona ¿no? entonces hay muchas maneras muy dinámicas de poder desarrollar dentro del switch no necesariamente que tengan un programador experto revisando a punto y coma el código sino que ya hay comunidades que también desarrolladoras que publican todos los avances que tienen respecto al switch este y otra cosa que les quería comentar es respecto a los analíticos también por ejemplo al grado que llegan es que si ustedes tienen un servicio de telefonía IP o un conmutador conectado a un puerto determinado del switch y en un momento dado ustedes hicieron un cambio de comando pero ese cambio de comando realizó un pico de envío de datos les grafica los datos que se estuvieron enviando a través de la red les detecta ese pico y les dice oye en este punto tuviste un pico de envío de datos fue a través de tu servicio que tienes conectado al puerto fulanito de tal que da tal equipo y el comando que causó esa fluctuación fue este comando entonces te da la opción o te da la visibilidad de poder revertir los cambios o si te siguen afectando y te dice exactamente qué fue lo que pasó o qué hiciste dentro de tu red para poder corregirlo de manera más rápida y eficiente entonces a ese grado llegan el tema de desarrollo o analíticos que tiene el switch si quieres bueno si quieren yo también les comento esta diapositiva como bien comentábamos Aruba siempre ha sido líder en el tema de innovación y de desarrollo de hecho es de las pocas empresas o marcas que tiene su propio laboratorio de desarrollo e investigación como ya vimos todo es propietario de Aruba Aruba es el principal desarrollador de tecnologías y siempre vamos adelante de todos los demás fabricantes entonces en el tema de líderes y visionarios pues vamos en primer lugar en las gráficas de Garner en otros indicadores más también han permanecido en primer lugar la marca Aruba como dentro de los dentro de 16 años aproximadamente entonces pues siempre Aruba se destaca por la innovación que tiene su departamento de desarrollo y las capacidades que tiene visionariamente para ver hacia dónde van las tendencias de conexiones y la parte de internet no sé si quieres comentar algo más Luis creo que todo ok pues básicamente es lo poquito que queremos que ustedes tengan en mente pues tenemos este de nube nativos no necesitamos estar preconfigurándolos la distribución de analíticos ya viene también embebida dentro en el en el tema de Edge y Data Center pues estamos dentro de los número uno donde podemos desarrollar diferentes puntos y tecnologías que les puedan ayudar a ustedes a generar un un sistema de Data Center fiable y confiable para todo lo que necesites dentro de estas soluciones y pues muchas gracias este ha sido el tema del día de hoy no sé si tienen alguna pregunta si gustan escribirla o si gustan déjenme nada más les paso mis datos aunque son no vienen los de Luis no venía preparada desde la de hace ratito entonces igual ahí viene mi correo electrónico si quieren déjenme nada más quito a mi compañero y le pongo el correo de Luis igual ahora sí aquí están nuestros datos entonces cualquier duda o comentario que tengan siéntanse con la confianza de mandarnos un correo electrónico directamente los podemos apoyar sin problema si llega a un punto en el que se sale de nuestras manos tenemos el respaldo de Aruba como tal para podernos apoyar directamente con ellos pueden ser a través de su vendedor asignado de su consultor de ventas tanto interno como externo o puede ser directamente con nosotros siempre vamos a estar en continua comunicación cualquier cosa que se les ofrezca pues estamos a la orden muchas gracias que tengan un bonito día y buen inicio de semana cuídense todos que quédense en casa que se les ofrezca en casa a la orden